Muy buenas tardes, muy buenas tardes, les damos la bienvenida a uno y cada uno de ustedes a esta nueva actividad, este nuevo encuentro que dimos en llamar Digitalización y Gobierno Abierto, que queremos muy especialmente antes de iniciar esta actividad, agradecer no solamente a todos los que nos están acompañando, sino particularmente a las organizaciones que nos posibilitan llevar adelante este encuentro, la Red Somos Innovación, la Fundación Cívico Republicana, la Fundación Internacional Bases y la Fundación Club de la Libertad. En el día de hoy nos vamos a ocupar de un tema muy interesante y es por ello que vamos a tener la chance de escuchar a dos oradores que nos van a permitir hacer una aproximación desde dos puntos de vista distintos, desde dos experiencias diferentes a este tema tan apasionante. Será la oportunidad de escuchar a José Fernández Arraiz de Argentina, que fue subsecretario de Innovación Pública y Comunicación del municipio de Bahía Blanca, uno de los modelos probablemente en la República Argentina de este tipo de experiencias. Y por otro lado, Claudia Verdusco, de México, doctora en Derecho y directora del Observatorio Regional Zamora, que tiene como finalidad el trabajo en transparencia, participación ciudadana y combate a la corrupción a nivel local. Simplemente para comentarles cómo va a ser la dinámica del encuentro, les contamos que vamos a tener la posibilidad de escucharla en primer lugar a Claudia Verdusco con su experiencia, luego seguramente hará lo propio José Fernández Arraiz y finalmente abriremos un tiempo para el intercambio de preguntas, así que siéntanse en libertad de acción para poder volcar en el chat las preguntas o las inquietudes que tengan respecto a la temática a medida que se vayan presentando. Al finalizar ambas exposiciones vamos a estar transmitiéndoles a cada uno de los oradores las inquietudes que ustedes mismos estén planteando y a partir de allí entonces vamos a generar un enriquecedor intercambio. Decíamos agradecer a los organizadores, particularmente a los amigos de Fundación Cívico Republicana, Rodolfo Distel, Jorge San Martino, al presidente de la Fundación Internacional Bases, Federico Fernández, que también nos está acompañando en el día de hoy en esta actividad y por supuesto a nuestros oradores invitados que son en definitiva quienes nos van a instruir, nos van a ayudar a entender mucho mejor esta temática. Así que dicho esto, le damos la bienvenida nuevamente a todos y le pasamos el uso de la palabra a Claudia Verduzco, que va a ser ahora quien nos va a hablar en este primer tramo y nos va a ayudar a entender un poco mejor la experiencia de México en este caso particular de este observatorio. Así que Claudia, bienvenida, muchas gracias y la escuchamos. Muchas gracias Alberto, a todos, muy buenas tardes. A los organizadores, agradezco infinitamente que nos hayan invitado. Yo creo que ustedes tienen la experiencia desde Sociedad Civil, en donde que en otros lugares pueda servir la experiencia o el trabajo, para nosotros con eso se cumple el objetivo que tenemos. Entonces, previo a la presentación, yo les quiero comentar algo. Nosotros trabajamos en tres municipios, pues son municipios pequeños del estado de Michoacán. En México tenemos 32 estados, tenemos 113 municipios y la verdad es que yo creo que nosotros nos conocen en México por el tema de seguridad, ¿no? Tenemos cosas buenas, pero la participación ciudadana ha sido un tema que nos ha tenido preocupados porque no podemos participar y pareciera que el marco jurídico nos deja esta libertad, pero no es así. Y nace con la inquietud de varias organizaciones, sobre todo empresarios y universidades, nace la asociación. Y teníamos como objeto, como bien lo decía Alberto ahorita que me presentaba, trabajamos en temas de transparencia, legalidad y rendición de cuentas para disminuir la corrupción y nuestro objetivo es tener un gobierno abierto. Así lo planteamos nosotros en papel. Nos constituimos en el 2017, pero durante todo este tiempo no hemos dejado un día de trabajar y decíamos por dónde. O sea, no hallábamos de verdad el punto donde cómo podemos mejorar la situación. Veíamos que no teníamos transparencia, que no confiábamos en la información que nos proporcionaba por obligación las autoridades o las dependencias. Entonces, hay una obligación de reportar todos los actos en unos formatos de Excel. Si, por favor, hay nombres o cuestiones que cambian por el país, con todo gusto me pueden mandar un mensaje y les aclaro. Hay un cumplimiento de las obligaciones de transparencia en donde todos los sujetos obligados, es decir, todas las autoridades que reciben recurso público deben de estar informando. Pero después nos dábamos cuenta de, pues me informan lo que quieren, ¿no? Yo al final es como mi pago de impuestos, jamás voy a decir que gano más porque lo que no quiero es pagar impuestos. Entonces, lo mismo pasaba con las autoridades. No confiábamos en la información, no confiábamos en que sean transparentes y creemos que es una simulación de estar cumpliendo, pero la transparencia es otra cosa. Entonces, veíamos que mientras no tuviéramos transparencia, no podíamos pensar en una rendición de cuentas. Y esto nos llevó a un proyecto que está financiado por USAID en donde nos dicen, ustedes construyan una agenda local anticorrupción, ¿cómo pueden incidir en el combate a la corrupción? Después de talleres, muchos eventos y un año dijimos gobierno digital. Y estamos muy convencidos y creo que después de ver como toda esta parte, vamos a decir, bueno, las asociaciones queremos cambiar esta forma de participar, esta forma de que las autoridades nos rindan cuenta, pero ¿cómo? Y que cada cambio de administración volvemos a hacer el mismo esfuerzo, ¿no? Porque es como modificar la forma de administrar de los servidores públicos. Entonces, esta plática lo quise diseñar en tres grandes temas. Primero, las generalidades de gobierno abierto y gobierno digital. Pareciera que es lo mismo, pero sí tiene sus diferencias. Lo que es el gobierno, que al final es gobierno electrónico, gobierno digital, pero muy enfocado al caso de México. ¿Y qué tenemos como retos y desafíos? No nada más en México, ¿eh? O sea, a nivel internacional. La pandemia nos demostró que la tecnología llegó para quedarse y llegó para utilizarla no nada más en el sector público educativo, sino también en el sector tanto en sociedad civil como en las administraciones. Necesitamos cambiar. Y previo a esto, yo creo que ustedes han escuchado de gobierno abierto, ¿no? Esta alianza que realizan 79 países en donde dicen, sí, sí, vamos entre todos a mejorar estos procesos, en donde la participación ciudadana, la transparencia e innovación y la colaboración se unen para generar ejercicios de gobierno abierto. Vamos a entender que los pilares del gobierno abierto son diversos, ¿no? Dependiendo del ejercicio en el país en el que está, pero hay tres que coinciden perfectamente. Debe de haber uso de la tecnología, debe existir la participación ciudadana y la co-creación. ¿Qué quiere decir esto? En donde un modelo de gobernanza es horizontal. No es que el funcionario público me diga qué va a hacer y yo me tengo que quedar esperando que me dé las cuentas y decirle no. Muy bueno. No. Es decir la problemática, hacer el diagnóstico y de común acuerdo llevar a cabo un plan estratégico de implementación. Y este plan le podemos llamar en donde esté política pública, un programa, un ejercicio de gobierno abierto, pero al final es lo mismo. Nos sentamos para diagnosticar el problema con sociedad civil y con funcionarios públicos, pero también se construye de forma colaborativa y se evalúa. ¿Por qué es importante ver este proceso de creación y evaluación? ¿Por qué hay que ir modificando y hay que ver qué no nos salió bien y qué no nos salió mal? Pero lo que no se vale es que la toma de decisiones no esté en la participación ciudadana. Todos y cada uno de los temas que nos ocupan en sociedad civil, la única forma de trascenderlos es que sociedad civil colabore. Y entonces el funcionario público va a entrar y va a salir a un ejercicio de gobierno abierto en donde ya sabemos hacia dónde queremos llegar y el gobierno abierto, pues aún para nosotros en México y en varios países, es aún una utopía. Es algo muy lejano. ¿Por qué? Empezamos con la innovación. No tenemos, no se han invertido en transparencia, pero tampoco se quiere invertir en tecnología para utilizar el proceso. Si empezamos por la participación y la colaboración, no vamos a llegar a un gobierno abierto efectivo. Entonces, yo les quería comentar esta parte de cómo desde observatorio, nosotros veíamos que el primer tema es gobierno digital para la antesala para poder llegar a un gobierno abierto. Mientras tú no me informes qué es lo que tiene servidor público, pero además que esa información yo no tenga ni siquiera la menor duda de que es así, de que me estás presentando el 100% de las circunstancias y la problemática es esa porque tienes evidencia, hiciste un diagnóstico, hay datos duros. Entonces, el gobierno digital, nosotros lo estamos viendo o pensando que es una antesala para un gobierno abierto. Y esta alianza y estas cartas en donde los países se suman es nada más es un acto político, porque en la realidad aún estamos muy lejos de tener un gobierno abierto. Quiero nada más definir qué podemos entender como gobierno digital. Hay muchos conceptos, pero al final todo se reduce a que las plataformas de las tecnologías de acceso a la información mejoren esta interacción entre ciudadanos y gobierno. Es así de sencillo. Puede cada quien darle su concepto, pero debe de haber participación y debe la tecnología abonar a esa interacción. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? En un inicio nos comentaban en la asociación, pues eso es trabajo del gobierno, ¿no? Pues si quieren mejorar sus procesos. No, no, no. El gobierno está para brindar trámites y servicios a los ciudadanos. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Pues eficientemente, ¿no? De mejor calidad. Cada vez va a tener un mayor número de servicios más eficientes, más rápidos, más económicos. Pues eso se llama rendición de cuentas. ¿Qué estoy haciendo con los recursos públicos? Primero empiezo a transparentar el 100% de mis actos y al yo dar una rendición de cuentas, permito esa interacción con los ciudadanos. Este es el proceso. Y gobierno digital lo va a mejorar, pero además va a ser efectivo que nosotros podamos hablar de transparencia y de participación ciudadana. Y les puedo decir que es un proceso del gobierno digital. Hay que, antes de decirles los elementos y cuál es esta parte que les quiero compartir, es cuando una administración pública genera en cada dependencia las direcciones o una oficina, genera una información pareciera que es propia. No la comparte ni siquiera con otra dependencia. Entonces, tiene documentos. No tiene información, tiene documentos. En el momento en el que la empieza a procesar, va generando información. Y la comparte, fortalece esa información. ¿Y para qué? Para crear datos duros, información relevante para el ayuntamiento, para el municipio, para el estado, porque ya va a tener información no aislada o datos aislados, sino los va a conformar en creación de información que va a poder usar y que debe de usar para la toma de decisiones. Va a decir, bueno, creo que en esta zona está creciendo exageradamente el desarrollo urbano. Entonces, a través del gobierno digital, ¿cómo se va a dar cuenta? Muy fácil. Los usuarios van y solicitan una licencia de cambio de uso de suelo o para fraccionar en una zona en donde sabemos que los recursos naturales, naturales, sobre todo el agua, es limitado. Entonces, esa licencia no debería de autorizarse porque la planeación, que va a ser basada en datos, va a decir, ¿sabes qué? No hay suficiente agua para más de 2.000 habitantes en esa zona. Entonces, no podría autorizarse una licencia. ¿Qué pasa actualmente? Se autoriza. Que después a ver cómo se arregla. Entonces, tenemos problemas de falta de servicios básicos, violando derechos humanos. ¿Por qué? La falta de planeación y de generación de información. Entonces, hay que pensar que todo el gobierno electrónico, primero, tiene este proceso, pero tiene muchos elementos que va a tener como beneficios, muchísimos los beneficios que nosotros hemos identificado. Primero, va a construir un gobierno basado en datos. No nada más en un área, sino para tema de seguridad, para tema de medio ambiente, educación, salud, en todos los rubros. ¿Por qué? Hay un intercambio de información y hay generación de información. No sé, en México pasa mucho que cada cambio de administración se pierda información. ¿Por qué? No está sistematizada. No hay este proceso en donde todo se captura y todo se es en línea. Ya no es... Lo que quiero subir a la red y lo que no, todos los rubros de estas plataformas jamás deben de ser los dueños. Y a esto le tienen mucho temor las autoridades y los funcionarios. ¿Y qué va a pasar si el día de mañana el que me prende la plataforma nada más me dice que ya me suben los precios y yo estoy condicionada? Entonces, tiene toda mi información. No. Gobierno digital, para contratar una plataforma, la verdad es que ahorita hay tantas opciones que debería de pedir la gobernabilidad, que él pueda disponer de su información en cualquier momento. Y aquí viene un tema muy importante y que creo que ha sido uno de los mayores miedos de todos los funcionarios y empresas. El tema de seguridad es muy cara. Han dicho, hay que estar actualizando y hay que enfocar todos nuestros esfuerzos en tener el tema de seguridad. Bueno, nosotros localizamos una plataforma que se llama Urban o Cívica Digital, en donde ya ofrecen esta facilidad de una gobernabilidad de información. Es una asociación civil en donde ellos crean su plataforma y dicen, a ver, aquí está. Y otro caso de éxito también en México se encuentra en Jalisco, en Guadalajara, en donde USAID está financiando una plataforma que se llama Visor Urbano. Y es una plataforma de código abierto que esto quiere decir que ya no cobran. Yo nada más subo como institución mi sistema y puedo albergar todo mi GRP para poder estar operando. Entonces, y ahí la dependencia tiene la posesión de esta información. Otro de los elementos es el cero papel. Se imaginan cuánto se ahorrarían las dependencias y los usuarios si ya no tratamos el papel. Es un tema además de sustentabilidad tecnológica y de medio ambiente. Este, los costos son muy importantes. Además, como usuarios, se debe de crear un expediente único. Hay estudios del Banco de Desarrollo en donde se señala que el 70% de los trámites requieren tanta información. Y esa información es para verificar mi identidad, que se supone que ya deben de tener los mismos, las mismas dependencias, ¿no? Por ejemplo, que me identifique que soy, que vivo en tal lugar. No tienes tú, en México hay un, se llama Instituto Nacional Electoral, que es con lo que nos identificamos, con el INE. Entonces, ¿para qué me pides mi identificación? Entonces, se supone que tú tienes esa información pública, tú tienes la base de datos. Bueno, este expediente único lo que va a generar es el principio de por una sola vez. Tú, como dependencia, municipio o un estado, me vas a pedir todos los trámites una sola ocasión. Y vas a crear un expediente único de usuario en donde no me va, si yo vuelvo a hacer 10 trámites, no me los vas a volver a pedir porque las dependencias lo comparten y se encuentra esa información. Hay, esto se llama interoperabilidad, en donde cada una de las dependencias puede revisar mi información y puede ver que solicité hace dos años una licencia para un negocio o una licencia para vender bebidas alcohólicas, no sé. Pero toda esa información va a decir, ¿qué pasa ahorita? Las mismas dependencias, tanto federales como estatales, no han querido compartir tanta información. Y el caso de México, se los adelanto, es, tenemos una plataforma nacional de transparencia, ¿no? Donde todos los sujetos obligados suben toda la información. ¿Cuánto se gastan? ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto invierten en comunicación social? ¿Qué obras han hecho? Todo lo que tenga que ver con recursos. Pero además hay otra plataforma para los servidores públicos y el combate a la corrupción. Pero además hay otra plataforma para el proceso del archivo, en donde se está pensando en un proceso de archivo de los entes manual. Entonces, eso es absurdo. Estamos obligando a que tengamos estos archivos, además de costosos, es un riesgo. Y no se tiene control de la información. El detalle de todas estas plataformas, y que no es gobierno digital, es crear plataformas sueltas. Necesitamos una sola en donde los datos se entrelacen y generen datos y generen información. Pero sobre todo, como usuarios en el expediente único, al tener esta interoperabilidad, yo voy a saber quién consultó mi información. Y hay información importante y es información sensible. Y hay una protección real al acceso a la información pública de mi protección de datos personales. ¿Por qué? Yo voy a ver que entonces hice un trámite ante una dependencia y está consultando mi expediente. Si no, no tendría por qué checar mi información. Ahorita, de forma manual, no sé ni dónde están mis documentos. No sé quién maneja mis datos personales. ¿Qué pasa? Hasta ahí es nuestro conocimiento. Entonces, eso es uno de los beneficios de gobierno electrónico. Otro es el 100% de los trámites y servicios en línea y se hacen eficientes. Y aquí es donde muchos podríamos pensar, no toda la gente lo va a hacer en línea. No, no, no. El hacerlo eficiente es tener la opción de que cualquier persona pueda ir presencialmente a hacerlo. Pero el gobierno digital va a permitir que no nada más haya una oficina para hacerlo, sino que haya 10. ¿Por qué? Todo el sistema está conectado y facilita que pueda yo pagarlo en un cajero, en un supermercado, cualquier cumplimiento de las obligaciones. O que pueda tramitar mi acta de nacimiento, mi acta de matrimonio, en un supermercado, porque hay un cajero. Esos son los trámites en línea. Crear esta eficiencia. Es decir, hay un estudio donde dice el trámite eterno, donde ponen el ejemplo de una señora que está haciendo un trámite en México y se quiere pensionar y le lleva cinco años cumplir con un requisito. No sabía en realidad en qué dependencia y nadie sabía decirle. Entonces, se documentó este caso como el trámite eterno. Y al final dice seis meses después de arreglar su trámite, la señora fallece durante cinco años. Entonces, imagínense nada más la impunidad, la ineficiencia del sistema público en donde no sabemos cuáles son los requisitos para qué voy a obtener, por qué lo necesito. No todo mundo puede tener el conocimiento de saber qué requisitos o por qué el costo es tan elevado o al final qué voy a obtener yo. Entonces, es muy sencillo no cumplir con las obligaciones. Y por último, uno de los temas es la transparencia y la rendición de cuentas como uno de los elementos de gobierno digital. Cuando yo tengo todo este control y esta estructura, pues es muy fácil trabajar en transparencia proactiva. ¿Qué es esto? Decirle al ciudadano de forma tan sencilla que yo no tengo que ser experto en desarrollo urbano, donde se va a llevar a cabo un desarrollo habitacional o en que me gasté como funcionario público 10 millones de pesos. Ah, bueno. Entonces, esta es transparencia y hay una rendición de cuentas constante. No cuando salgan y luego nos damos cuenta que se robó no sé cuántos miles de millones por eso, porque no hay transparencia mientras no esté en un proceso de rendición de cuentas constante, jamás va a pasar. Y en el caso de México, muy en particular, y en otros lugares nos dicen, en México es un derecho humano, está en la Constitución, es nuestra máxima ley. Entonces, pues se tiene que garantizar. Sí, nosotros tenemos, está considerada en la Constitución de México entre las mejores del mundo. El detalle es que no termina de bajar y de aterrizarse y de tutelar el derecho. Entonces, el artículo sexto constitucional dice que todas las personas tenemos derecho al acceso a la tecnología. Pero, ¿y qué pasa cuando hay comunidades y hay municipios donde no tienen ni siquiera internet y donde no quieren hacer la inversión? O sea, donde tienen que viajar a veces hasta dos horas para poder hacer un trámite. Entonces, esto ya se debe, ya se entiende en México como una discriminación. ¿Por qué? Tú estás tutelando un derecho humano únicamente a cierto sector de la sociedad. Pero además hay quien puede tener el recurso económico para pagar. Y entonces, se restringen para saber si hay un apoyo en alimentación, si hay una beca para que puedan estudiar. Entonces, cada vez esta brecha de desigualdad se hace más grande por el uso de la tecnología. Entonces, es importante que se tutele en donde se facilite el gobierno electrónico. Lo estamos viendo nosotros donde se va a facilitar este proceso de las comunidades, sobre todo indígenas. Entonces, dice, pero no va a saber usarla. No importa, ¿sí? Se va a enseñar, ya es parte de la alfabetización, el uso del internet y de las tecnologías. Entonces, el caso mexicano partimos de esto, de que es un derecho humano. Y que tenemos que a partir de 2013, 2014, hubo una política nacional en donde se hacía que esta política nacional tenía un eje importante que era el de tecnología e innovación. Entonces, dicen, bueno, vamos a crear un portal único en donde todas las dependencias públicas, federales y estatales se suban a este ejercicio. Y entonces, cualquier usuario pueda saber cuál es el trámite y cuáles son los requisitos. Fue un esfuerzo de cerca de dos o tres años y a la fecha vemos que si bien recopila, le hace falta tener esta gobernanza de hacerlo en línea. O sea, al final todos subieron su información, pero no nos resuelve ningún tema. Y el ejemplo que ahora nosotros decimos es el acta en línea. Todos los estados, a través de este portal único, todos los estados suben por primera ocasión toda la información relativa a los ciudadanos y la podemos adquirir en internet. Para esto fue, además de muy costoso, fue un esfuerzo que a lo mejor podríamos entender que es aislado. ¿Por qué? Porque esto implicó que digitalizaran todos los registros de nacimiento de todo el país. Entonces, tuvieron que aportar a cada uno de los estados para que pudieran realizarlo. Lo tenemos como usuario, podemos decir que es una muy buena práctica de gobierno digital. Pero la verdad es que tenemos un rezago importante en este tema. Primero, porque no se ve como una necesidad, ni a nivel estatal, ni a nivel federal, menos a nivel local. Los municipios no tienen ese interés porque le tenemos miedo a la transparencia. Con un gobierno digital y que esté basado en datos, yo voy a pedir un plan de desarrollo y un plan estratégico en donde se justifique la toma de decisiones. Pero además, me van a dejar participar como ciudadano porque ya sé qué están haciendo y ya estoy poniendo atención en ese tema. ¿Cuáles son los retos y los desafíos? Entender que el problema no es tecnológico. Ahorita la tecnología lo puede todo. Yo les puedo decir que si hubiera voluntad política, un estado o un municipio implementa en un año el 100% un gobierno electrónico, pero el tema no es ese. Y se ha visto en todas las experiencias, en los esfuerzos que se han realizado, el tema es la voluntad humana de los servidores públicos. ¿Por qué? Hay una corrupción institucionalizada en donde vienes y haces un trámite, pues yo te pido porque ese trámite es oscuro, ¿no? Es muy complejo, pero ¿por qué lo hago complejo? Para fastidiarte como ciudadano y que me digas que me ofrezcas. Entonces, yo te voy a pedir tal cantidad y voy a repartir con mi director, con mis otras áreas. Ya hay una institucionalidad o una institución de corrupción muy arraigada en donde los servidores públicos dicen, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que quieres hacer eso y que la gente ya no venga? Y entonces ya no hay contacto. Esto nosotros lo estamos planteando como un gobierno electrónico, igual al terminar con la corrupción de Ventanilla. Yo voy a saber exactamente si tengo o no derecho a ese trámite, si me lo pueden realizar y en cuánto tiempo. Y si no, va a generar información para, en su momento, sancionar al servidor público que cometió un acto de corrupción. ¿Por qué? Porque lo dio o autorizó un trámite cuando no tenía todos los requisitos. Entonces, eso también nos sirve para controlar el tema de corrupción. Y aquí, yo creo que es nuestro, uno de los mayores males y que en todos lados se tiene. Entonces, gobierno electrónico, por supuesto que es la herramienta para terminar con la corrupción de Ventanilla, para mejorar los servicios públicos, eficientar y quitar esta brecha de desigualdad entre las personas y porque viven en una comunidad o porque son indígenas o porque no tienen recursos económicos. Hay un estudio en donde dice que a menor nivel económico, menores trámites hago. O sea, ¿por qué no tengo el conocimiento? ¿Por qué no tengo la capacidad económica para contratar a un gestor o que alguien me asesore que puedo tener derecho a una beca o a un seguro popular o a que me atiendan en una institución privada de salud? Ese tipo de situaciones en donde es un reto totalmente para el Estado mexicano y para a nivel internacional quitar esa brecha. Otro es proteger nuestros datos personales como ciudadanos. Decir, yo quiero saber quién está revisando mi información. Déjenme decirles que ahorita uno de los negocios o del tráfico de los datos personales y de la información de todos nosotros ha sido un mercado negro y que ha dado mucho valor impresionante. Y en México, el día de hoy, pues la noticia fue que se quiere aprobar en que todos los usuarios de una línea telefónica tenemos nuestra información biométrica. O sea, la huella dactilar, el escaneo de iris, 100% para poder tener uso de acceso a una línea telefónica. Por supuesto que es un tema violatorio a derechos humanos. ¿Por qué? No sabemos en manos de quién va a acabar esta información. Y peor aún, se está justificando que es una medida contra la extorsión, el secuestro y la delincuencia. ¿Ustedes creen que un delincuente va a usar un teléfono con su nombre? Es absurdo, ¿sí? Pero además, yo no confío en que México pueda tener la capacidad para resguardar mi información. Entonces, ¿qué nos espera? Bueno, amparos. Proteger nuestro derecho al acceso a la información. Si bien podría mejorar muchos servicios, no podemos empezar por generar este tipo de información que atenta contra nuestro derecho a la privacidad y la protección de datos personales. Es un tema que nos mantendrá ocupados en varios meses. Y por último, les dejo un tema. La toma de decisión basada en ocurrencias sin evidencia. Es decir, si no tengo un dato duro o información relevante, solo son ocurrencias. No es toma de decisiones. Se me está ocurriendo que puedo hacer. No. Esta toma de decisiones se hace porque la información que arroja esta base de datos o la última encuesta que yo hice, dice que tal situación por eso, como servidor público, está fundando y motivando esta toma de decisiones. Si no, son meras ocurrencias. Así de sencillo. Y gobierno digital nos va a permitir de verdad tener una gobernanza digital en todos los rubros y sobre todo el control de la recaudación. Que no haya desvíos de recursos públicos. Aquí dejo mi contacto. La página de observatorio y el correo, pero de todos modos estoy a la orden. Muchísimas gracias, Claudia, por esta presentación. No estoy identificando en la lista de participantes a nuestro segundo orador del día de hoy, salvo que no esté con su nombre identificado y esté con alguno de estos nombres neutros que a veces nos cuestan identificar en las charlas de Zoom, en cuyo caso le pediría a José que me contacte por privado, así lo identifico y lo puedo presentar. Le estoy escribiendo por WhatsApp, no estoy teniendo respuesta por esa vía. Tengo la esperanza de que esté aquí entre los participantes sin el nombre en primera persona. Pero quiero aprovechar, hasta tanto aparezca José, para volcar algunas inquietudes contigo, Claudia, ya están planteadas allí en el chat unas cuantas que me gustaría compartir contigo para que puedas ayudarnos a responder. Y adicionalmente a eso, recomendarle a los amigos que nos están acompañando hoy que pueden volcar más preguntas aquí en el chat para poder transferírselas en este caso a Claudia. La primera que aparece, menciono aquí, es de Horacio, que dice en Catamarca, Argentina, los gobiernos municipales están totalmente cerrados, para abrirlos hay que hacerlo a través de pasos. ¿Cuáles serían esos pasos? Se pregunta Horacio en voz alta. Nos gustaría tu mirada, Claudia. Híjole, esa es la pregunta del millón, decimos nosotros, ¿verdad? Yo creo que en todos lados hay esa resistencia. Nosotros como ciudadanos podemos incidir, sobre todo en nuestro municipio, porque lo conocemos, porque sabemos las necesidades, y al final decimos, conocemos hasta a los gobernantes, a veces son amigos o vecinos, pero bueno, no es un tema sencillo, pero cuando nosotros pedimos, desconozco en Argentina si tienen un mecanismo de participación ciudadana, en donde nosotros, por ejemplo, tenemos un observatorio que es una asociación civil, pero hay dos formas de incidir a nivel municipal. Primero, presentar una reforma a la ley para que pueda facilitar un mecanismo de participación ciudadana y obligar al ciudadano, al gobernante, a que pueda crear este mecanismo interno, que sea una colaboración, una co-creación. Ese es un punto, irnos por el lado legislativo, y otra es cada elección, fíjense, y este proceso lo estamos viviendo nosotros, cada elecciones nos vuelven a prometer, pero es que vamos a acabar con la inseguridad, con el hambre. A ver, no, 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 le decimos, presidente, dinos en el marco de tu competencia, ¿qué puedes hacer? Yo sé que hay muchos, hay una problemática, y a nivel mundial quisiéramos hacer y terminar con toda la situación. Tú dime, en este municipio, ¿qué puedes hacer? Y la demanda es gobierno digital como punto de partida para este tema. ¿Quieres atender salud? Ah, bueno, registra a todos los ciudadanos por tales edades, y tú mismo envíales que necesitan acceder a la vacuna, que necesitan esto, ve por la prevención, pero estandarizar toda esta información a través de gobierno digital puede tener sin número de beneficios. Entonces, creo que es en épocas electorales donde la demanda ciudadana se convierte en una sola, no nada más una organización, sino el candidato, yo les digo, es como el déjà vu político, ¿no? Parece que cada tres o cuatro años me vuelvo a escuchar las mismas promesas, y entonces ahora nosotros dijimos, yo sé que tú traes muchas intenciones, está bien, un punto, gobierno digital, queremos el 100% de los trámites y servicios durante tu administración, ¿te comprometes? Entonces empezamos, los medios de comunicación se convierten en nuestro aliado. ¿Sabes qué? Si no te comprometes, el candidato de tal partido no se compromete, y es un voto razonado para que como sociedad civil, digamos, ni le des tu voto, ¿no? ¿Por qué? Al final no vamos a progresar y vamos a estar iniciando. Entonces, es eso, por la cuestión legislativa y en tiempos electorales. Yo sé que lo mejor es sentarnos y negociar con ellos, pero pues al final son políticos todos, dice que si todo se puede, ya cuando tienen que hacerlo, nada se pudo. Entonces, es firmar compromisos y estar evaluando, estar ayudándolos, cuál es el primer paso, cómo deberíamos hacerlos, y llevarlos de la mano. Bien, Claudia, hay más preguntas, aprovecho para pasar algunos avisos, ahí Alejandro pregunta en el chat si debería volcar, no encuentro a dónde hacer las preguntas, si es en el mismo chat que estamos habilitando para esto. Le pido a Sebastián que me levantó la mano ahí, si puede volcar la pregunta en el chat, nos va a permitir agilizar y acortar los tiempos para que Claudia pueda exponer con más holgura y con más disponibilidad las preguntas. Y le transmito otra, en este caso de Julia, que dice, en México existe un plan estratégico de gobierno abierto nacional, y si existe, ¿cómo se lo aplica en cada estado? Me van a hacer llorar con esos temas. Sí, es el tercer plan de la alianza que se realiza, pero queda al final... Hicimos un ejercicio en donde evaluábamos, tú me estás diciendo que vas muy bien en gobierno abierto, llevas tres planes de acción, la corrupción, el índice de competitividad y de corrupción cada vez aumenta en México, entonces dime qué estás haciendo, cómo estás midiendo que este plan se está llevando a cabo. Sí se tiene, pero ¿qué pasa? Queda en la cuestión política. Para que pueda haber un ejercicio, les decía, un ejercicio real de gobierno abierto, se tiene que invitar a sociedad civil a decir cuál es el ejercicio. Un ejemplo y de un tema como una buena práctica, han sido muy pocos los municipios y los estados que han realizado ejercicios exitosos. Un ejemplo es en el gasto de un fideicomiso en donde sociedad civil dice, a ver, gobierno del estado, quiero hacer un ejercicio sobre ese tema, porque esta alianza requiere que sea un tema en específico y con una o dos dependencias, pero muy aterrizado. Entonces, en este municipio dicen, quiero abrir ese fideicomiso y que me digas en qué se gastan. Entonces, el gobierno del estado pone a su disposición el 100% de la información, la analizaron con sociedad civil y vieron tantas irregularidades que dicen, para el próximo año tendrá que ejercerse así, 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 así. Muy buen ejercicio, pero ¿qué creen? Cuando vieron que era demasiada transparencia, el ejercicio no se volvió a repetir y quedó en el olvido esas recomendaciones. Pero si por el contrario, el mismo ente público hubiera puesto toda la disposición para atender las medidas, yo les puedo asegurar que en cuatro o cinco años ese fideicomiso es 100% efectivo y llega el recurso a donde debe de llegar. Pero la verdad es que estamos en la mera simulación de informes y la cuestión política, pero no tenemos un ejercicio ni hemos avanzado en gobierno abierto. Dice Federico Fernández, pregunta para Claudia, ¿qué nos puede contar de experiencias de gobierno abierto en ciudades mexicanas? Lo mismo que, bueno, en el caso muy específico del estado donde yo vivo en Michoacán, cuando dicen su informe, cuando nos presentan su informe de labores cada año, nos dicen, hemos tenido 10 firmas de convenio. Ah, porque la alianza por gobierno abierto es, primero los países firman a nivel internacional el acuerdo, después gobierno federal firma con los estados, que así lo desean, y después los estados firman con los municipios, entonces imagínense nomás. Y el coordinador siempre es el que tiene una jerarquía mayor. Entonces, el estado dice, a ver, municipios, sobre todo los que son de su partido, todos firmen la alianza por gobierno abierto y lleven a cabo ejercicios. Entonces, nos ponían programas y proyectos que decíamos, ¿y eso cuándo pasó? Que ni me enteré a quién convocaron. Eso no es un ejercicio de gobierno abierto. Ir a dar una plática y querer aparentar que Sociedad Civil estuvo presente, está muy lejos de ser un ejercicio. Entonces, la transparencia proactiva que nosotros proponemos es, primero, la convocatoria es pública. Segundo, Sociedad Civil debe de elegir qué ejercicio debes de llevar a cabo. A mí me interesa la obra pública, porque es el recurso con mayor monto. Entonces, queremos que todos tengan agua potable en todo el municipio. Entonces, va a ser el punto donde yo como ciudadano voy a pedir, pero ellos abren o dicen un ejercicio, nada más para presentar el reporte. Pero, ha sido simulación totalmente. Dice Maximio, muy interesante. Dice Silvestre, en Argentina recién se está visorando el paradigma de gobierno abierto. Pablo, afirma, sí, banca abierta en los consejos deliberantes de la República. Hay otra pregunta para Claudia, es Leandro, ¿algunas de las medidas que puso del gobierno abierto digital podrían ser aplicadas en otros países latinoamericanos? Sí, sí, totalmente de acuerdo, que pueden ser aplicados, pero, aquí la recomendación, y a través de todo el estudio que hemos realizado, el primer paso es la tecnología. si estamos pensando en participar como ciudadanos cuando lo que nos ponen sobre la mesa, pues es lo que quieren, no, el ejercicio por gobierno abierto empieza con la inversión en tecnología, y, escucha, una inversión, no es un gasto, van a subir y van a crear toda esta información en donde sociedad civil puede diagnosticar y puede identificar, y puede analizar al 100% en datos abiertos, que eso quiere decir que la información que me proporcione el ente público, yo la puedo filtrar, la puedo analizar, la puedo no modificar, pero, pues es una, es un big data, ¿no? al final sirve para generar una estadística y una tendencia, entonces, mientras no tengamos eso de la tecnología, cualquier ejercicio de gobierno abierto está, pues va a fracasar, ¿no? porque entonces va a depender de cada gobierno si quiere o no quiere hacerlo, es, el primer paso es ese, y va a funcionar para cualquier lugar, nada más aquí les quisiera agregar eso, en Finlandia, ha sido la mejor práctica a nivel internacional sobre gobierno digital, cero corrupción, pero ¿por qué? y hay un, este, un ponente de, del gobierno donde ellos señalan, ante una crisis social y económica, no nos quedó más que implementar gobierno digital de cero, porque no teníamos recursos para nómina, no teníamos recursos para contratar plataformas, nosotros lo creamos, creamos la dirección de innovación, desde, desde dentro, este, no contratamos a ninguna empresa externa, y, al final, no es que los ciudadanos no quieran, este, cometer un acto de corrupción, ¿no? como funcionarios públicos, es que no pueden, el sistema está tan estructurado, que no les da margen, dice, y estamos hablando de una gobernanza realmente digital, dice, en donde la toma de decisiones, este, se, se puede justificar perfectamente en datos, en donde puede abrir cualquier ciudadano una empresa, en línea 100%, sabe si tiene o no tiene derecho, porque hay un plan de desarrollo digital, en donde te dicen la factibilidad, de un área de uso de suelo, o un cambio de, este, un fraccionamiento, por ejemplo. Dice, aquí Alejandro, si bien la idea sería llegar a la digitalización, tal cual tuvo éxito en Estonia, ¿cuál sería la mirada en Latinoamérica, del tiempo, que podría llegar a pasar, hasta medianamente, lograr un cierto porcentaje, de digitalización, de las gobernaciones, para lograr mayor transparencia? Sí, es, es todo un reto, ¿eh? El primer paso, para entender un gobierno digital, es, mejorar los procesos internos, mejorar, eficientar, nosotros le decimos la mejora regulatoria, en donde un trámite que está trazado para 45 días, o ni siquiera tiene término, o no tiene exactamente, ¿por qué estoy solicitando esta información al ciudadano? Hacer un proceso eficiente, ¿no? Han visto cómo empresas, este, cambian de empleados, y al final, todos hacen lo mismo, porque tienen un proceso muy bien delimitado, y muy bien definido, este proceso es lo que hace falta en la administración pública, al final, estos procesos, van a arredituar, en mejorar, trámites y servicios, entonces, el primer paso, para los gobiernos, es, mejorar estos procesos, contemplarlos, en la legislación, para que después, los siguientes gobernantes, no la puedan modificar, ¿sí? Hay un principio que es, este, a nivel internacional, está, Argentina también forma parte, de la corte interamericana, donde es un principio a la no regresión, si ya un municipio, un estado, está autorizando, el derecho digital, para tutelar, todos los derechos humanos, el siguiente gobernante, no puede decir, no, sabes que ya, la tecnología no, hay un derecho a la regresión, entonces, ahí debe de adecuarse, a que primero, se debe, de hacer los procesos, segundo, se debe, de subir el 100% de los trámites, en línea, y, seguir con los demás elementos, pero, todo esto va a quitar, va a mejorar la recaudación, van a tener mejor control, porque no va a haber desvíos, este, cuando manejan en efectivo, pues, imagínense, es como yo tener un negocio, donde manejo 100% efectivo, pues, ¿qué pasará? Lo mismo pasa en las administraciones, debe haber un control, donde entra un peso, y sale otro peso. Dice Andrés, hubo, en algún caso aplicado en México, una resistencia, argumentando la reducción de la demanda de mano de obra, creo entender la pregunta de Andrés, orientada a si, si los entes públicos se resisten a la modernización, a la digitalización, aduciendo, digamos, una pérdida de empleos, o de puestos de empleo en el sector público. Sí, sí, por supuesto, les digo, además de ser una corrupción institucionalizada, los empleados sindicalizados, son los primeros opositores de, a ver, no, 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 me vas a quitar mi trabajo. Bueno, la tecnología, fíjense algo, la tecnología no viene a reemplazarnos, jamás nos va a reemplazar la tecnología. ¿Por qué? Porque hay procesos humanos en la administración pública, que necesitan la atención, pero no el 100%. Entonces, la resistencia, sí es, sí es humana, pero, al final, pues, es, como, es priorizar, qué, qué, este, tiene mayor jerarquía, o cuáles derechos son tutelados con mayor prioridad. El derecho a todos a una buena ciudad, a un buen gobierno, o el derecho al trabajo de una persona, ¿no? O sea, es el interés público en contra del interés privado. Entonces, hay que pensar eso, que es por el bien de todos, y es únicamente capacitarlos, hacerlos competentes en otras áreas, o, este, yo digo, en una administración pública lo que sobra es trabajo. Entonces, ahí en esta plataforma que nosotros cotizamos, este, que se llama Urban, les decían, es tan sencillo como que capacitas a tu personal, para que ellos mismos realicen el proceso, y estén mejorando cada día. Eso no se termina ni en un año, ni en dos, siempre va a haber una, una margen de mejora. Entonces, hay que entender que la oposición, siempre es por un tema de corrupción. Tengo algunas poquitas preguntas más, no queremos abusar de, de su generosidad, Claudia. No, una de ellas dice, es muy interesante la pregunta de Gustavo, dice, en San Luis, Argentina, cada intento de digitalizar un servicio público, genera más burocracia, incluso se hacen instructivos de varias páginas, para poder utilizar la herramienta. ¿Su opinión? Sí, bueno, hay un principio que hay que decir, que no se debe de digitalizar la burocracia, no es nada más hacer el mismo trámite, pero en línea, no, mejor lo hacemos presencial, no, cuál es el beneficio, estamos gastando, no, es mejorar el proceso, este, para que pueda ser más rápido. Un trámite eficiente, se va a ir construyendo, con un punto importante, que es la satisfacción del ciudadano. Cuando el ciudadano, termina un trámite, yo le tengo que aplicar una encuesta, ese es uno de los puntos de los trámites en línea. Yo le tengo que aplicar una encuesta donde fue claro el trámite, se te hizo costoso, el tiempo es considerado, los requisitos, en ese momento es siempre cuando se puede mejorar. No es, qué buena pregunta, no es subir el mismo trámite en la red, al final no tendríamos ningún beneficio, es mejorar este proceso, hacerlo eficiente, y justificar los requisitos. No lo sé en Argentina, pero en México, ni siquiera el mismo municipio tiene claro, para qué tiene esos requisitos, y cuáles son los, quién es el encargado, y entonces entre las áreas se pelea, porque no hay un, no hay este, estos, estos catálogos de, de procesos. Y, al final, la misma, las mismas plataformas, van, van encontrando los errores. Esto, ¿para qué lo pides? Si tienes esto, o no se justifica. Entonces, es eso, no digitalizar burocracia. Tenemos un par de preguntas más, de todas maneras, si alguien se anima a agregar alguna a otra, todavía tenemos un poquitito de tiempo, abusando de la confianza y la generosidad de Claudia, dice Andrés, ¿cuánta similitud o diferencia existe entre este programa, The Government, y lo que se conoce como Smart City, o Ciudades Inteligentes? Muy buena pregunta. La finalidad de gobierno electrónico es crear una ciudad inteligente. A eso vamos, en donde todos los trámites y servicios sean 100% en línea. Gobierno digital, lo vamos a entender como la parte interna, ¿no? ¿Cómo debemos estructurar a un municipio, a una función pública, para que brinden los servicios al ciudadano? Pero cuando el ciudadano hace uso de esta plataforma y no tiene para nada a qué ir al municipio y desde cualquier parte del mundo puede hacer el mismo trámite, eso se conoce como Ciudad Inteligente. Usa a su favor la tecnología. Guadalajara, Jalisco, está yendo hacia allá. Y les digo, esta plataforma, donde está financiada por gobierno de Estados Unidos, quiere eso, que haga competitivo cualquier ciudad y que yo pueda revisar cuál es el crecimiento del municipio. Y un ejemplo que nos encanta a nosotros y que es un CESO queremos. Ya no necesitan inspectores para ir actualizando el valor de las propiedades. Hay un impuesto predial, que creo que también lo tienen en Argentina, en donde es el derecho a pagar por tener una propiedad, que se llama el impuesto predial. Entonces, ese impuesto predial lo tienen que actualizar los municipios o los estados cada año. ¿Qué pasa? Pues no lo hacen por una cuestión política, porque entonces va a decir, el que me actualizó está al partido y ya no voy a votar por él. Es un tema político. Pero entonces no recaudan, no cumplen con sus obligaciones de proporcionar servicios públicos. ¿Y qué hace una ciudad inteligente? Vuela un dron y todo cada mes puede decir, ah, tú me pediste un permiso para construcción, tienes un valor catastral de tal cantidad, pero estoy actualizando cada mes que ya vas construyendo. Entonces, el valor es tanto. El sistema y esta plataforma que se llama Visor Urbano para que lo puedan verificar, actualiza constantemente el valor. Esa es una ciudad inteligente, pero además detecta problemas y asentamientos irregulares en tal lugar. A ver, ¿quién está construyendo cuando no tiene permiso? O ese permiso no tenía esas dimensiones, la misma plataforma lo está haciendo. Esa, cuando la misma plataforma nos arroja un detectar problemas, debemos entender que es una ciudad inteligente. Tengo aquí una más, Horacio dice, ¿se adapta a alguna norma de calidad la mejora de procesos institucionales previo a la digitalización total? Sí, hay una reglamentación en donde cada año se publica cuál es el valor, un aumento al valor, pero está conforme a la ley de que cada año se debe de llevar a cabo una actualización del valor. Pero no se hace también por una cuestión política, pero además es porque el esfuerzo humano es mucho. Los inspectores tienen que estar caminando todas las áreas o todo el municipio diciendo, ah, mira, aquí ya hay una casa donde había un terreno, aquí ya hay una empresa que tiene un giro comercial cuando era un terreno rústico. Entonces, sí hay una justificación legal, pero las plataformas mejoran y favorecen este proceso. Por ponerles un ejemplo, Otra más tenemos de Cipriano, dice que el Poder Judicial argentino está parcialmente ingresando a sistemas, pero además de las demoras no tiene presupuesto para articular equipos y personal, y yo voy a hacer uso y abuso de mi potestad de moderador para aportar la última, que me interesa mucho su mirada en esto, Claudia. Diera la sensación de que este tema de gobierno abierto y digitalización ponen dos veredas opuestas a los ciudadanos y a los políticos o a los funcionarios en alguna medida porque unos quieren mostrar o quieren que se les muestre y otros parecen tener más ganas de ocultar que de mostrar. La pregunta concreta es ¿hay alguna estrategia probada, exitosa en la que esa matriz de contraposición digamos se allane y exista una especie de interés compartido por mostrar información, por tener un gobierno abierto? ¿Hay experiencias de éxito de trabajo cooperativo conjunto con funcionarios y gobiernos donde también ellos sientan que ganan en ese proceso? No. No. Sinceramente, el caso de Guadalajara, fíjense que lo estudiamos, Chihuahua han invertido mucho en tecnología y a nivel internacional yo creo que es voluntad, pero no ha sido un tema fácil si no es por la inversión y la competitividad de los municipios y el Estado. El gobierno ha visto como, mientras yo pueda implementar gobierno electrónico para abrir empresas y para mejorar este proceso con los empresarios, adelante, pero cuando se trata de transparencia no le quieren entrar. y han visto cómo no dar la información y nuestro presidente de la República ha sido el primero. Hemos retrocedido diez años en materia de transparencia porque pareciera que todo el territorio es de él y tomamos las decisiones arbitrariamente y cierra y no hace licitaciones. Si empezamos desde nuestro presidente, la transparencia la ven como un medio para que los medios de comunicación y sociedad civil lo ataquen cuando no es así. Yo les digo si no quieren recibir críticas y que los estemos observando, pues que se dediquen a otra cosa porque los funcionarios públicos para eso piden el cargo y además nos ruegan que les demos el voto. Entonces, la transparencia puede jugar a su favor por el tema electoral en donde decimos vamos a votar por un candidato que es transparente pero además que facilita esa transparencia y que la presenta de forma tan accesible a la ciudadanía que no necesita ser experta en el tema para entender lo que está haciendo. A eso se llama transparencia proactiva. Nosotros ahora tenemos unos portales de transparencia absurdos, o sea, miles y miles de celdas en donde ni siquiera podemos filtrar ni manejar la información. Esos son datos mientras no los podamos analizar no se convierte en información y es aislada y es un esfuerzo enorme para el funcionario público y es un obstáculo para el ciudadano para entender al final qué es lo que están haciendo. Entonces, gobierno digital, el punto es que si se llegara a entender por el funcionario que le quitaría carga de trabajo y solo la información se va a generar porque todo en el actuar me tendrían que decir cuántos permisos cuántas becas se dieron cuántos apoyos cuánta todo estaría en esa sintonía y eso es transparencia pero no tenemos un ejemplo de un ejercicio al 100% que digamos este es no. Ha habido los limitantes ha habido buenos actos que se quedan en el tintero o que nada más no avanza por una cuestión política. Claudia le deduzco muchísimas gracias por todo este aporte toda esta información nos quedamos pensando muy agradecidos con su participación con la de toda la gente que nos acompañó en el día de hoy en nombre de Somos Innovación de la Fundación Internacional Bases especialmente de Federico Fernández y todo su equipo de Rodolfo Vistel y Jorge San Martín de la Fundación Cívico Republicana y del Club de la Libertad gracias nuevamente a todos los que participaron y especialmente a Claudia por este aporte que nos deja seguramente mucha tarea para la casa así que gracias de nuevo y esperemos encontrarnos muy pronto vamos a seguir trabajando en esta dirección para intentar contribuir con herramientas específicas que ayuden a pensar en mejores políticas públicas para nuestros países hasta pronto y un saludo grande para todos muchas gracias a todos saludos hasta pronto abiertos a todos por socorro Gracias por ver el video.